señoras y señores queridos amigos buena gente el último milagro registrado es el de meguil pellicer en el siglo 17 representado en un cuadro en la basílica del pilar y recientemente parece que el crecimiento de su pierna amputada por esa devoción que tenía hacia la virgen no parece estar nada claro no precisamente por eso sino por mi experiencia los datos estadísticos y el sentido común no creo en los milagros aunque lleguen a merecerse y no es el caso del real zaragoza de escribáis en yey cuyos marcadores están dejando mucho que desear corroborando el fracaso del proyecto de los dirigentes blanquillos especialmente en el último tramo de la liga bebé tuvo la ocasión más clara en el minuto 1 con un disparo a larguero y rodríguez en un remate de cabeza detenido por cristian álvarez en el 94 0 a 0 el real zaragoza no puede ni con el colista el técnico blanquillo determinó que grau jugase por detrás de zapater y francho dejando solo a giuliano simeone como siempre el equipo aragonés salió con fuerza durante los primeros cinco minutos y nada más comenzar el partido como les he dicho antes bebé disparó a larguero en una falta directa y ahí se terminó la primera parte fútbol sin creatividad tensión y combinación equivalente al del último clasificado con el que se estaba jugando mollano y éviles fueron los jugadores más peligrosos de un lugo que cedió la posesión del balón a los maños sin cambios en la segunda parte intentó adelantar el juego el equipo aragonés que tuvo dos ocasiones de gol en los primeros 15 minutos por mediación de giuliano en una gran jugada personal que terminó por encima de larguero y en un disparo escorado desde fuera del área de nieto que despejó wally a córner a 18 minutos del final escriba hizo un precambio para darle más capacidad ofensiva al real zaragoza marcos luna que hizo un partido correcto fue sustituido por larrazábal y francho por vada como no mejoraba el equipo y el lugo se animaba para intentar el gol puche salió en el 82 por giuliano muy cansado después de luchar en solitario y marcado muy de cerca por toda la defensa del cuadro gallego el peligro llegó en los últimos minutos con el partido roto y con los 5.000 espectadores animando al colista cuellar aprovechó un error defensivo y su disparo fue detenido por cristian álvarez a la contra larrazábal se llevó un buen balón que centró a pape gueye no se sabe si era un disparo a puerta que pudo haber sido o incluso si gueye con un poquito más de esfuerzo hubiera podido llegar al balón pero el caso es que al final el balón marchó directamente fuera después aprovechó desde fuera del área una ocasión bebé que salió rozando el larguero y terminó el partido en el minuto 94 rodríguez con un cabezazo detenido por cristian álvarez un partido típico de segunda división un partido típico de malos equipos de segunda división un partido típico de equipos que intentan evitar el descenso a la primera red o a la segunda b como se llame la próxima temporada el real zaragoza no le gana a nadie ni al último clasificado los milagros insisto no existen y menos cuando no se merecen